Acá me dicen que dos jugadores de Olimpia podrían viajar al exterior, a Brasil, para un chequeo de punta a punta y para recuperar su nivel físico, dos jugadores de Olimpia que ya no van a jugar en lo que resta de este campeonato. Me hablan de dos capitanes, Saúl Salcedo y Derli González. No te puedo responder sobre eso porque no tengo la información. A Juan Espínola lo van a comprar, pero la tendencia que se ha vendido de vuelta. Vamos a tratar de comprar el pase de Espínola y de Zabala. Pero hay un club mexicano que va a poner un dinero importante por Espínola y Olimpia te generaría ingresos si es que se da esto. No, no te podría adelantar eso. ¿Compró una parte del pase de Ramón Martínez? Está interesado Ramón Martínez. ¿Olimpia va a comprar parte del pase? Vamos a ver, eso entra dentro de todo lo que es la negociación dura que tenemos. ¿Y lo de Romaña está complicado que siga? También, vuelvo a decir, entra dentro de todo el paquete de lo que tendríamos que hacer hoy con todos los dos jugadores, los que quedan. ¿Y en cuanto a la planificación? ¿Ya hablaron de puestos para reforzar para el año que viene, don Pedro? No, se va, se está hablando, pero eso todavía no hay nada significativo sobre eso. Pero tipo la columna vertebral, un defensor central, dos quizás, lateral, extremo. Si se va a optar van a necesitar otro lateral derecho. ¿O van a apostar más a la casa, a los chicos de la casa? ¿Qué se piensa hacer? Se va a apostar a los chicos de la casa, pero eso no quiere decir que no hayan refuerzos. Eso depende de la apertura del libro de pase. ¿Mateo Amarra es momento de venderlo ya, don Pedro? Si hay alguna oferta por algún jugador y le llena al jugador y le llena a la Olimpia, yo creo que vamos a venderlo mínimamente. ¿Fue un error no haberlo transferido a Zárate con esa oferta que hubo San Lorenzo de Almagro? No, no, no. Creo que tenía ese contrato y a veces no, no. Las ofertas tampoco llenan las expectativas. ¿Pasa que ahora se va libre y sin Olimpia recibir un solo centavo? Bueno, pero es el contrato que tenía la Olimpia. ¿Y estos nombres que saltan ya como posible refuerzo, don Pedro, de dónde salen? ¿Lo de Fernández Cedré, Elvio Vera, incluso supuestamente gusta a Chiqui, a Olimpia? Vos sabés que en esta época saltan varios nombres y a veces ni conversamos con ellos ni lo tenemos en cuenta y aparecen. ¿Rodney Redes también apareció como posibilidad? No, no, no. Podemos dar la importancia de ese tipo. No, saltan los nombres ya. Aparte hay, se hace una con flecha y todo eso. Hay jugadores que son de tal representante y que pueden llegar a encajar en el club, como ya tenían buena relación antes, pero no hay nada de estos nombres. No, no, absolutamente no.